Yo le platicé a la productora, yo le dije, yo quiero hacer una telenovela que sea de gemelas, sabes, como El Príncipe y el Mendigo, una buena llamada, bla, 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 bla. Y me dijo, ya, la telenovela es tuya. Y entonces de pronto estamos viendo en la televisión los programas de chismes que le encuentran a mi mamá y toma la que sale, mi compañera, con los libretes en la mano, ya voy a empezar a grabar, cómplice de pescate. ¿Quién es ella? Y yo... La rubia esta. ¿Cómo se llama? ¡Belinda, mano, cabrera! Pues para mí sí fue como un shock bien grande, ¿no? Y pues no sé, la verdad yo no la veo competencia, es totalmente diferente a mí. Ella, por ejemplo, no impone moda, es una niña, bueno, pues es una actriz y pues es, o sea, actriz, pero no es ni cantante, ni tampoco impone una moda, ¿no? Yo la veo normal que lleva los vestuarios de Televisa y yo no. A mí me gusta muchísimo imponer mucha moda para todas las niñas, ser un ejemplo a seguir. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestad y al brindón, y retiemblan sus centros la tierra. Oye, se han tirado con todo, hasta con el sartén. No, no es cierto. Desde niñas, ¿por qué? Ay, no, nunca nos tiramos nada, no es verdad. Bueno, esta última que estás cantando del himno nacional, para que tengan el contexto en casita, estabas arremedándola cuando ella cantó el himno nacional. Lo que pasa es que, espérense, yo puedo explicarlo. A ver, a ver. Yo no tengo una explicación. Yo fui a promocionar una obra que se llama Verdado Reto a TV Notas. Ajá. Bueno, ya sabemos de qué se trata TV Notas. Ok. Y entonces era una, pues era un live. Y entonces alguna fan me pidió que imitara a Belinda. Y a mí la neta me gusta imitar, pero también me sale la tesorito. O sea... A ver, a ver, demuéstralo. Demuéstralo. Voy a cantar suavecito. Bueno, el punto es que, o sea, ese se me hizo fácil. Entonces los delifans se enojaron mucho, pero jamás fue como en una fan así de... Pues, no, como de hacerle burla o de... A pesar del pasado. Yo creo que vamos a... Ay, pero el pasado fue hace 15 años, no manches. Ya estoy trentona, ya que me va a importar. Pero sabíamos que el cómplice del rescate era tuyo. Te lo habían prometido a ti. Rocío Campo te dijo, es tuyo, Daniela. Pues sí. Pero bueno. Es más, ¿era tan seguro? A mis 14 años, claro que me afectaba muchísimo. O sea, porque a mis 14 años me afectaba muchísimo todo. Oye, pero era tan seguro que hasta te invitaron al programa hoy, hicieron un casting con las dobles de Daniela Luján. Y fueron muchísimas niñas y se abarrotó el estudio. Y tenemos estas imágenes... Sí, es muy padre. ...con las dobles de Daniela Luján. Estuvo bien padre ese. O sea, ¿ya tan seguro era tu papel? Y a la menor hora te salen con esa jugarreta. ¿Cómo le podemos decir? Esa mala pasada. ¿Cómo te enteras de repente? Ese golpe bajo. Ese golpe ahí. Aparte de la crueldad que puede... Lo cruel que puede llegar a ser el medio en ocasiones, ¿o cómo lo ves tú? Pues lo veo como que de pronto hay cosas que se salen de control y así como nunca sabes qué están buscando en un casting, nunca sabes las decisiones de los productores, por qué toman ciertas, no sé, por qué deciden cierto elenco. Ciertas decisiones de la... Y por qué cierto no, ¿no? De repente, ¿no? Sí, pero a mis 14 años claro que me afectó muchísimo. O sea, sí fue como de... Pero en esa edad a todo mundo todo nos afecta. Te voy a decir algo. ¿Estás de acuerdo? Mi primer novela infantil, de aquella exitosa barra infantil que hoy está desaparecida, fue el diario de Daniela. Y cuando llega el protagónico para Belinda en esta novela, los que veíamos novelas esperábamos a Daniela. Claro. En ese personaje era nuestra... Pues era Daniela en un caja. Era la imagen de mi infantil. Y ella se lo había ganado. Entonces, no solo ella se... Yo creo que te debiste haber sentido defraudada, sino nosotros, los televidentes, que le esperábamos a ella. Y luego la vida dio un giro ahí inesperado. Lo que te toca, aunque te quieran quitar. Sí. Y me tocaron dos meses de la telenovela. Muy estresantes, pero los disfruté mucho también. ¿Por qué dijiste que sí? Y me tocó aparte... ¿Por qué dijiste que sí? Pues porque se me hizo fácil. Era tantas tus ganas de esa novela que dijiste. No me importa lo que digan. Sí, eran mis ganas, la verdad. Porque de pronto un día estaba yo cursando mi secundaria normal, y hacía teatro los fines de semana. Y de pronto los... O sea, no me habló Rocio Campo Directo, me hablaron los ejecutivos de Televisa. Y me dijeron, oye, necesitamos un paro, porque nos quedamos sin protagonista. ¿Y qué les dijiste? Ah, como el paro que ustedes me hicieron a mí cuando pusieron a ver... No, hombre, qué rencor iba a tener yo en ese momento. Ya ahorita aclaro que les diría. Ahorita ya me defendería. Pero no, hombre, en esa edad que... No, hombre. Terminaste los dos meses y además las giras. Y me tocó la gira también, que la primera presentación que hicimos de gira, yo llevaba una semana al aire y fue en Zacatecas, lo recuerdo perfecto. Llegamos en helicóptero, así toda la faramaya que tenían esas novelas que eran, pues no sé, como mucha producción. Era del boom. Era del boom, súper grandes. No, bueno, llenabas el Azteca, Daniela. Sí, estaba cañón. Era una cosa increíble. Y entonces yo llevaba una semana al aire y teníamos esta presentación un domingo en Zacatecas y yo me moría, me moría de nervios porque decía, es que yo llevo una semana, ¿para qué me avientan ahí? Si yo, o sea, no sé si la gente... Te va a aceptar, claro. Me va a dar jitomatazos o no van a ir o están esperando. O sea, ¿sabes? Como una cosa de ahí súper revuelta. Y bueno, llegamos a Zacatecas y había carteles de bienvenida, Daniela, te queremos. Pues qué padre, etcétera. Y ya me relajé y ya me eché la gira, pues bastante disfrutable. Y ya luego años después, pues bueno, ya los Bellyfans se ponen como muy... Sí, sí, se prenden, se prenden. Sí, muy, muy intensos. Oye, pero bueno. Pero no, pues uno lo deja ir y ya, ¿no? Claro. Uno crece, vaya. Vas entendiendo que son cosas de la vida que no puedes hacer nada. Exacto. Y que de alguna forma te sirven de crecimiento, de aprendizaje y pues tomas lo bueno de ahí y sigues, ¿no? Sigues tu camino.